El Brest es un equipo de segunda con proyección a estar en primera y justamente ahora estamos esperando que la liga francesa como hay algunos equipos que no tienen que tienen problemas económicos pues puede que descienda uno y su y este equipo está preparado para estar en primera división y en un pabellón excepcional es impresionante la afición 5 mil personas y es un equipo de segunda pero tiene historia porque este equipo ganó la liga antes se llamaba árbol entonces han querido empezar otra vez desde cero y van subiendo han hecho un buen equipo para este año y yo pienso que el irme a segunda en francia está muy bien porque la liga es muy muy equilibrada está muy muy bien no es un equipo no es una liga de segunda como en otro otro país está muy muy bien y creo que he hecho una buena excepción pienso ayudarles para subir y para conseguir nuevos títulos nuevos logros hay veces que durante la temporada pues te cuesta más venir a la selección los años van pasando el cansancio de acarrear tantos minutos en la pista pero luego llegas aquí es un juego diferente es un juego que realmente me gusta porque cada vez que cambia de equipo tienes que adaptarte tú al juego y este es el balón mano que me gusta a mí el balón mano de disfrutar con jugadoras que se mueven sin balón jugadoras que te leen jugar jugadoras que leen el balón mano y realmente vienes aquí en una semana y te vas a gusto a tu club estamos concentradas pero a la vez estamos muy cansadas todo el mundo ha terminado sus ligas y la verdad que esta competición está un poco como que sobra sabes que mucha gente celebrando las copas las ligas y el cansancio ahora mismo estamos recuperándonos y volviendo a empezar a la rutina que es con el equipo nacional solo decirles que vayan a ver un solo partido que realmente desde que nos vean tenemos un equipo muy bonito para ver el balón mano jugadoras que se dejan la piel en la pista está entrando mucha gente joven que está asumiendo los roles que se les dan y realmente solo ver un partido verán la emoción que enganchamos muchísimo y cuando ven un campeonato ya la gente se queda muy satisfecha esperando que vuelva otro